En aras de continuar fortaleciendo los sistemas de prevención y atención de emergencias a través de las delegaciones municipales de Bomberos Unidos de Nicaragua, este viernes fueron enviados vehículos de emergencias para la nueva estación del municipio de La Concordia en el departamento de Ginoteca, que será inaugurada el próximo martes 13 de junio. Una estación de bomberos es sinónimo de seguridad, de tranquilidad, paz y sosiego, porque no es mejor bombero el que apaga más fuego, sino que el que lo evita. Estos compañeros bomberos que van a estar en La Concordia, su principal trabajo va a ser la prevención. Trabajar de la mano con el pueblo, con la comunidad, con la familia, visitando casa a casa, visitando el campo, las comunidades, visitando los mercados, las tiendas, las pulperillas, los centros comerciales para ir recomendando actividades que hay que ir mejorando para evitar incendios, principalmente en la parte eléctrica, las fugas de gas licuado, los fogones a base de leña y carbón y todos otros elementos que ponen en riesgo la vida de las personas. Y ahí van a estar los bomberos brindando estas recomendaciones en coordinación con el tendido político, en coordinación con las otras instituciones de nuestro gobierno que participamos en los cuatro simulacros que hacemos al año. Entonces ese va a ser el principal trabajo de los bomberos, la prevención, la mitigación, haciendo conciencia en el pueblo cuáles son los riesgos que tenemos cada uno en nuestra vivienda, en nuestro centro laboral. El comandante Ramón Landero señaló que la estación es la número 177 a ser inaugurada por el gobierno de Nicaragua, como parte del compromiso permanente de garantizar la salvaguarda de la vida y los bienes de las familias nicaragüenses. ¿Cuántas estaciones de bomberos hemos construido? ¿Cuántos camiones hemos comprado? ¿Cuánto personal hemos ingresado? Recordando que en el año 2007, que retomamos el poder, Nicaragua disponía de 32 estaciones de bomberos, apenas estaban en las cabeceras departamentales. La respuesta en el resto del municipio era hasta de cuatro horas para llegar, y sabiendo que una casa se quema en 15 minutos, pues no llegábamos a hacer mucho, o en un accidente de tránsito una persona se desangra en siete minutos, y eso pues ahora ya con el acercamiento a las estaciones de bomberos, la respuesta está entre cinco y diez minutos. Estos camiones de bomberos tienen una capacidad de 2.500 galones de agua, y están equipados para la extinción de incendios, búsqueda y rescate de víctimas, y atención prehospitalaria en accidentes de tránsito. Con imágenes de Ronald Chavarría, Multinoticias, Kenneth Barquero. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos, para que se puedan informar con nosotros.